mis compañeros que estamos aquí presentes, de hacer este ejercicio y este esfuerzo, de dar lectura muy rápido a los 10 compromisos en donde cada uno de nosotros va a hacer lo mismo en sus distritos, tropicalizado obviamente a lo que ellos han venido recogiendo, las inquietudes y necesidades que ellos han venido platicando con las y los ciudadanos de sus distritos, aquí en este caso Fátima en Zacatlán, y por supuesto Adolfo Alatriste en el distrito de Ajalpan. El primer punto será que las y los diputados somos servidores del pueblo, y esta es la primera inquietud que nos han pedido constantemente a mí, a un servidor, en el caminar por las calles, que los diputados normalmente no regresan a sus distritos, y yo desde el primer día como diputado general, primeramente Dios llegando a la Cámara, la Casa del Pueblo será un espacio permanente de gestión y recepción, de inquietudes al servicio de la ciudadanía, y realizaré constantemente encuentro ciudadanos. Quiero decirles que nos acompañan algunas vecinas y vecinos del distrito, de las diferentes juntas auxiliares de San Felipe, Guayotlipa, de La Libertad, de Romero Vargas, de San Jerónimo Caleras, que van a estar conmigo firmando este pacto, dándole el aval de lo que vamos a ir haciendo en el distrito, y ellos serán contralores ciudadanos. Yo quiero tener, si nuestro distrito tiene más de 300 colonias, pues poder tener un contralor ciudadano por cada colonia, y con ellos vamos a regresar, porque necesitamos trabajar de manera coordinada, sociedad y gobierno. Segundo punto, tu tranquilidad y la de tu familia son mi prioridad, y impulsaré una iniciativa de ley para garantizar los recursos que fortalezcan la seguridad pública en los municipios mediante el incremento salarial de los policías locales, el fortalecimiento de la red de redovigilancia e inteligencia, y rebusteciendo la seguridad comunitaria. Con alarmas vecinales vamos a trabajar el tema de la seguridad, con innovación, con inteligencia y con coordinación. Tres, seremos una república con derecho al agua. Es un tema que nos han pedido encarecidamente, el tema de la carencia del agua es importantísimo, y este derecho humano vamos a apoyarlo a los cambios necesarios en las leyes para incrementar el acceso líquido y fomentar prácticas de uso responsable, así como sanciones al desperdicio. Punto cuatro, Puebla Verde, por eso estamos aquí los candidatos del Partido Verde, hacer un frente al cambio climático no es una opción, sino es una obligación. Por ello gestionaré un proyecto por el cuidado del medio ambiente con el uso de energías renovables, reciclaje, reforestación y actividades de educación ambiental. Cinco, es tiempo de mujeres. Apoyaré el proyecto de la doctora Claudia Shein-Bampado, promoviendo las reformas de ley necesarias para consagrar en la Constitución los apoyos a las madres solteras, trabajadoras domésticas, a los programas sociales, las becas, y apoyo a los adultos mayores y apoyo a las personas con discapacidad. Punto número seis, daremos puntual seguimiento a la creación de fiscalías de medio ambiente en las entidades, así como hay en la entidad federal, queremos una Procuraduría Ambiental Estatal. Punto número siete, basta ya del maltrato animal, apoyaremos las iniciativas en materia del bienestar animal, estableciendo en la Constitución la prohibición del maltrato animal y el deber del Estado de garantizar su protección, su trato adecuado, conservación y cuidado. Punto número ocho, daré impulso al proyecto de la doctora Claudia Shein-Bamp, México Activo, México Sano, para fomentar la cultura del arte, el deporte, con los jóvenes, con apoyo económico para la construcción de centros recreativos, deportivos y becas deportivas, que como ustedes saben, ya me acompañaron varios de ustedes, ya lanzamos hace cinco meses, seis meses ya, de becas deportivas para mujeres y ya muchas han registrado y se han inscrito con la Universidad Cuauhtémoc, Mesoamericana, Instituto Azteca, y pues esto lo vamos a seguir fomentando sin lugar a dudas. Punto número nueve, promover la movilidad sustentable es esencial para reducir las emisiones contaminantes y combatir el cambio climático. Como diputado federal, me comprometo a impulsar políticas públicas que fomenten el uso de medios de transporte limpio y eficientes para el pueblo. Y por último, punto número diez, me comprometo a respaldar medidas que fomenten el insuring en México para tener inversión extranjera directa y promover la creación de más empresas y más empleos en el mercado nacional. Buscaremos con ello activar nuestra economía de manera sostenible, reducir la dependencia de otros mercados y fortalecer la resiliencia económica nacional.